Con el permiso de la dama, así que... Con el permiso de la dama, así que... ...la discoteca. Ella se avista en sexy, se te pone un descaderado, o una cuartita bien sensual. Se te dan las vueltas y te hacen y te... Menea, papi, menea. Menea, papi, menea. Y nosotros, los caballeros, bien decentes, atraigues. Se va a acabar, pero vamos a devolverlo para cantar la figurita, el baile del gusanito. Ahí está, ahí que... Y el baile del gusanito, ahora se baila en campaña, ahora se baila en campaña. Y se baila sencillo, sencillito, y que... S. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!